Urgente, es difícil informar sobre la situación marítima en San Mateo. Pescadores locales han localizado a uno de los dos tripulantes que naufragaron frente a las costas de San Mateo. Según los informes, las víctimas salieron en una lancha en busca de corvina, cuando fueron sorprendidos por el impacto de una ballena, lo que los lanzó fuera de la embarcación y los dejó a la deriva en medio del mar. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, aún no se ha logrado identificar a la víctima encontrada. Sin embargo, se ha confirmado que los pescadores desaparecidos son Heriberto Orguín y John Palma, quienes lamentablemente siguen sin ser encontrados. El único sobreviviente de esta tragedia marítima es Flavio Barcelo, quien ha logrado contar los angustiantes momentos que vivieron antes del naufragio. Flavio relató cómo la embarcación fue impactada por una ballena, arrojándolos violentamente al mar y dejándolos a merced de las aguas. Este terrible incidente tuvo lugar el pasado martes, y desde entonces se ha llevado a cabo una intensa búsqueda por parte de las autoridades marítimas y los pescadores locales para localizar a los desaparecidos. La comunidad pesquera de San Mateo se encuentra profundamente afectada por esta tragedia y se mantiene en vilo, esperando noticias sobre el paradero de Heriberto Orguín y John Palma. Mientras tanto, se siguen realizando esfuerzos de búsqueda y rescate para localizar a los pescadores desaparecidos y brindar apoyo a sus familiares en estos momentos difíciles. Pedimos a la comunidad costera mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias al enfrentar situaciones imprevistas en el mar. La seguridad y el bienestar de nuestros pescadores son fundamentales para el desarrollo de nuestra región. Extendemos nuestras condolencias a las familias afectadas y no solidarizamos con la comunidad pesquera de San Mateo en este momento tan difícil. Permanezcan sintonizados para más noticias e información local. Hasta la próxima.